Yo no quiero futuriar, yo quiero más bien hacer un recuento de la historia y recordarles con todo respeto, yo no estaría ahorita revolcándose en su tumba con Jesús Reyes Se estaría revolcando su tumba porque con el pretexto y con la simulación de una concurrencia de elecciones parece que no nos hemos dado cuenta que el que gana de salir esta reforma, de que se apruebe, va a ganar todo y el que pierda va a perder todo y no lo dice una servidora, lo dice la evidencia empírica y lo dice la ciencia política que cuando tenemos una elección donde el presidente de la república, el gobernador, el congreso, los ayuntamientos salvo el caso que se dio en el año 2012, arrastra a todos los cargos públicos de elección popular Se estaría revolcando en su tumba don Jesús Reyes Heroles porque por lo que se luchó en esa reforma electoral del año 1977 hoy sus mismos correligionarios están echando para atrás Es una vergüenza, es una pena Hoy en día, sí, hay elecciones en nueve estados de la república pero en esos nueve estados de la república todos tienen elección en elecciones intermedias y son elecciones para gobernador de seis años no son de dos Desde que se fundó Acción Nacional ha contemplado la concurrencia de elecciones la homologación pero también ha contemplado la segunda vuelta ha contemplado la no reelección ha contemplado la revocación de mandato y hasta ha contemplado el cambio de régimen de estado no solamente la concurrencia de elecciones no es nada más una cuestión de aventar el ingrediente a ver qué sucede no podemos generar un Frankenstein institucional en nuestro país no podemos regresar a lo más nefasto y a lo más totalitario de los sistemas políticos no podemos regresar a esa excesiva concentración de poder y no podemos regresar a esa disciplina férrea que controlaba el presidente de la república qué poca dignidad dejar de luchar por lo que antes se luchó y ahora bajamos los brazos y decimos cambiamos opinión ¿de qué se trata? señoras y señores legisladores recordemos los orígenes de todos y cada uno de los que estamos aquí y de los partidos que representamos gracias 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 por ver el video.